Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! León contra Santos Laguna donde ver en vivo el juego de la jornada 12 de la Liga MX del Clausura 2023 de la Liga MX. En el Estadio de León, León y Santos Laguna se ven las caras en vivo, en directo y online por la fecha 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de la Fiera, empezará a las 9 de la noche e irá por la transmisión gratis de Claro Sports y Fox Sports y vía streaming a través de YouTube en el canal de Marca Claro. León y Santos se enfrentan por la jornada 12 de la Liga MX en un enfrentamiento en el que uno de ellos busca alcanzar a su rival. La Fiera está en el séptimo lugar de la Liga y ya ganó 5 juegos en 10 encuentros. El Santos, en octava posición, está esta vez a 3 puntos de su rival séptimo y seguro que intentará aprovechar esta oportunidad para adelantarle. Al vencer a Tijuana en la última jornada, la comarca escaló posiciones en la tabla y se acerca al grupo de los cuatro mejores equipos de él. El partido se llevará a cabo el sábado por la noche y la expectativa es que el Estadio León esté lleno de aficionados para apoyar al equipo de la casa. Estos dos equipos medianos suelen dar buen valor a sus encuentros y presentan partidos entretenidos, ya que ninguno de sus últimos 40 juegos terminó con un 0-0. El resultado más destacable fue un 5-0 a favor de la comarca lagunera que nos retrotrae a 2018. Sin embargo, los empates han sido bastante comunes en los últimos años. Al observar su desempeño reciente, queda claro que La Fiera está en una curva ascendente mientras que Santos navega en aguas turbulentas intercalando victorias y derrotas. En este contexto, el equipo de Guanajuato puede tener la ventaja, pero espera un resultado cerrado. Para este partido de domingo, Fentanes tendrá a disposición a Hugo Rodríguez y Omar Campos, quienes salieron de cambio en el partido ante Tijuana, ya que presentaron problemas intestinales por algún alimento que consumieron, pero ya trabajan con normalidad. Actualmente, Santos Laguna marcha en la octava posición de la tabla con una cosecha de 15 unidades, mientras que León es séptimo con 18 puntos y un partido menos, por lo que la distancia entre ambas escuadras es considerable. Si Santos Laguna pierde, sus aspiraciones de recibir el repechaje en casa irán disminuyendo, por lo que la oportunidad de acceder a la ronda de cuartos de final se verá reducida, pues en el repechaje visitaría a equipos como América, Pachuca, León o Cruz Azul. Los guerreros llegan al juego ante La Fiera tras haber derrotado en casa a los solos de Tijuana, con un apretado marcador de 3 a 2.